Hola mis chiritos, este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkey. Mi chiritos, nueva actualización de los Sims móviles, llega este 8 de junio en el transcurso del día o de la noche, así que no te desesperes. Va a estar increíblemente hermosa porque tiene que ver sobre el reciclaje. Vamos a empezar con un evento que se llama sensaciones supracicladas con el dulce desafío. Tendremos cajas bocado dulce con unos hermosos objetos, las cajas regalito real que también nos dan unos objetos super hermosos y el gran premio a mi me ha encantado. Tendremos un hermoso cabello para las mujeres, a mi personalmente me encantan estos chonguitos en la cabeza. También tendremos unas tinas, están realmente hermosas. Pero lo más lindo de este premio final es este hermoso lavamanos o lavabo ecológico. La verdad es que me encantó este objeto, se ve espectacular. Espero que esta información sea de utilidad, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye!